actividad y también con la transmisión en nuestra página del Facebook. Ustedes nos encuentran como Centro Musical Base. Estamos ya transmitiendo también en nuestra página del Facebook y hoy es nuestro tercer recital de esta segunda unidad. Hoy es día jueves cuatro de agosto del año dos mil veintidós y tenemos un programa muy bonito para compartir con todos ustedes. Gracias a cada uno de los que ya están presentes, especialmente gracias a cada uno de los alumnos participantes que nos tienen preparado un programa muy bonito para compartir con todos nosotros. Así que vamos a anunciar a nuestro primer participante. Él va a ser Daniel Quiroa. Daniel Quiroa va a interpretar el canto Baruch Adonai. Así que bienvenido Daniel, saludos hasta Zacapa y el tiempo es todo tuyo. Ya te vemos, ya te vemos Daniel. Bienvenido. Solo esperamos tu audio. Y por cierto, los invito a todos a que estén pendientes del chat. Ahí voy a estar anunciando a los siguientes participantes. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos Daniel. Bienvenido. Hola, como voy a escuchar, soy Daniel Isaac Quiroa León y le voy a presentar Baruch Adonai. ¡Gracias! 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 bastante, esta pieza ya estuvo bastante elaborada ahí por su maestro Carlos Luis Hernández que está bien contento también de haberte escuchado, Daniel Daniel, de verdad, felicitaciones excelente trabajo Daniel, saludos ahí, parte de todos nosotros y felicitaciones vamos a continuar ahora con la participación de Nathalie Vázquez Nathalie va a interpretar la melodía en el circo bienvenida Nathalie buenas noches hoy voy a tocar piano, esto es mi primer recital 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La mano nuestra sepa invertido, la cosa del amor de presentación. La mano nuestra sepa invertido, la cosa del amor de presentación. La mano nuestra sepa invertido, la cosa del amor de presentación. Así que de verdad nos alegra bastante haberte visto en esta actividad, Natalie, y te esperamos en más recitales, así como este, que los hacemos, por cierto, cada tres meses aproximadamente. Así que, pues, felicitaciones a Natalie, saludos ahí a su familia, y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente participante, y ella es Carla Moya. Carla Cecilia Moya va a interpretar el canto, Tal como soy, señor. Vamos a confirmar que Ceci está lista. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos, Ceci, bienvenida. Hasta la noche. Y les voy a tocar en Tal como soy, señor. Música 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 Bravo Bravo Ceci Bravo Ceci Felicitaciones Ceci Moya Que bonita melodía has interpretado Y lo has hecho bien segura Si vemos también Que estás cada día Más avanzada en la guitarra Y nos alegra Poder apreciar eso Ceci Y te vas alistando Porque más adelante Te vamos a escuchar Con tu participación También en el piano Felicitaciones Ceci Saludos ahí en tu hogar Y vamos a continuar ahora Ah perdón Se me estaba olvidando Que Ceci Es alumna De la maestra Bridget Morataya Y ahí estaba viendo Ahorita yo Un póster bien bonito Que preparó tu maestra Ceci Y tu maestra Bridget Morataya Bien bonito Bien bonito Gracias por ese detalle Bridget Por favor Si se me escapa algo Sientan la libertad De Pues hablar Aquí en la reunión de Zoom Porque A veces puede Pasar eso Así que Gracias Bridget Y Vamos a continuar ahora Con Nuestro Siguiente participante En el programa De esta noche Ahorita lo comparto En pantalla Él va a ser Arturo Solís Arturo Solís Va a interpretar El canto Cambiaré Mis tristezas Vemos a Arturo Ya listo Ahí desde hace Algunos minutos Así que El tiempo es todo Tuyo Arturito Bienvenido Buenas noches Mi nombre es José Arturo Solís Girón Y hoy voy a interpretar La canción Cambiaré mis tristezas La canción ¡Gracias! 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 De esta manera fue que apreciamos la participación de Arturo Solís Girón. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente participante. Vamos a confirmar que EFSI, EFSI VA está conectada. No estoy tan seguro de eso. Así que vamos a darle un tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente punto en el programa de esta noche. Y veo que sí está conectado Julio Alberto Guardado. Así que tenemos la participación de Julio Alberto Guardado Paz con el canto ¿Qué sería de mí? Y vamos a darle el tiempo entonces a Julio Alberto. Bienvenido Julio. Y te escuchamos. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Supongo que el piano también te lo escuchamos bien. Ah, ok. El canto es ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería un tiempo entonces a Julio Alberto Guardado? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? No me hubieras perdonado. Un palo amarillo que se muere en el suelo Sería como un círculo que grabó por algo en el desierto Si no fuera vos, un plástico en el suelo Si no fuera vos, un plástico en el suelo ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Me estaría o no, si no me hubieras perdonado Tendría un vacío en mi corazón Me daría siempre sin dirección Si no fuera vos, un plástico en el suelo Si no fuera vos, un plástico en el suelo Sería como un círculo que grabó por algo en el desierto Si no fuera vos, un plástico en el suelo Si no fuera vos, un plástico en el suelo Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Julio! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Nos alegra ver cómo Julio Alberto Guardado Paz Ha estado también progresando en su aprendizaje del piano Junto a su maestro Gerson Franco Están haciendo un gran trabajo Y pues esperamos que esto también sea de bendición Ahí para la iglesia de remanente ¿Verdad? Saludos ahí Julio Y pues ánimos a seguir así aprendiendo cada vez más Vamos a continuar ahora Con nuestro siguiente punto en el programa de esta noche Y ella será María Fernanda Morales Máfer va a interpretar ¡Feliz cumpleaños en el ukulele! Así que Máfer ha preparado un video muy bonito Para compartir con todos nosotros en esta noche Y vamos a mostrárselos en estos instantes ¡Felicitaciones! 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 ¡Bravo, Maffer! ¡Bienvenida participación con el ukulele! Es bastante original la participación de Maff. Maffer, porque, pues, creo, si no estoy mal, es nuestra única alumna de ukulele. Así que estás aprendiendo a tocar bien bonito este instrumento, Maffer. Te felicitamos a ti y a tu maestra Dunia Guerra por ese trabajo que están haciendo cada semana en dominar el ukulele. Vamos a continuar con el siguiente punto de esta noche. Entonces, tuvimos un aviso que EFSI y Joab no podrán conectarse. Entonces, vamos a modificar un poco el programa. Y vamos a anunciar a Ceci Moya, a Carla Cecilia Moya, con la melodía Rivers Flows in You. Ella va a interpretar este tema en el piano. Así que, Ceci, te escuchamos. ¡Gracias! ¡Cantico! Gracias. 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 бросatista. No hay problema Ceci. Ahí desde donde quieras puedes retomarlo. Estamos impresionados por lo que estás tocando. Así que tú tranquila y continúa desde donde quieras. desde la tercera hoja tal vez. Bye. Amén. 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 Nueve. Nueve añitos. Buenas noches. Fíjese que Ceci hoy presentó esta pieza en el colegio y la felicitaron. Hubo concurso de talento. Mire, qué bonito. No se equivocó, no se equivocó en el colegio, pero trajo las hojas más mojadas. Ya las tenía mojadas y creo que por eso sí. Todas manchadas las trajo, pero. No, pero qué alegre saber que ya se presentó en su colegio y de verdad es impresionante lo que está tocando Ceci para su edad. Es increíble. Gracias, gracias. Y también felicitar a su maestra. Señor Villa tiene mucha paciencia. Exacto. Y con Ceci también hay que tener paciencia porque ella quiere ir muy rápido con todo, quiere ir rápido. Sí. Estamos aprendiendo, estamos satisfechos con lo que, todos los cursos que lleva en la academia. Sí, porque es cierto que Ceci no solo está aprendiendo piano, sino que está aprendiendo también más instrumentos. Sí, la verdad. Y nosotros también muy contentos de ver ese desempeño de Ceci, ese gran avance. Gracias. Y también, como decía señor Carla, la mamá de Ceci, felicitaciones a señor Bridget, ¿verdad? Porque ella es la que ha estado haciendo ese trabajo ahí enseñándole estas melodías a Ceci en el piano. Y creo que los maestros que estamos aquí presentes, Carlos Luis Hernández, Maronis Ramírez, Bridget Monataya, podemos decir, estamos de verdad sorprendidos de a qué corta edad está tocando estas obras. Porque, pues, nosotros las tenemos en nuestro programa, ¿verdad?, de estudios, pero por lo general, más adelante. Sí, gracias. Sí, felicitaciones, felicitaciones. Así que, pues, Ceci, muchas gracias por terminar de esta manera el recital de esta noche. Todos nos vamos muy contentos y queremos invitarlos a los que están conectados y pueden prender sus cámaras si les es posible. Y de esa manera vamos a tomar la foto de despedida de este recital. Es el tercer recital de este mes de agosto. Así que a la cuenta de tres tomamos la foto a la una, a las dos y a las, y a las tres. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos entonces ahí por el mes de noviembre para nuevos recitales. Ustedes van a presentar nuevas piezas en el mes de noviembre. Y mientras tanto seguimos en clases normales, cada uno con sus maestros, ya sea en modalidad presencial o virtual. Así que hasta pronto. Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche.